Hola, me llamo Jaime. ¿Te dedicas a las artes plásticas o escénicas? En Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid os presentamos el servicio de cesión de espacios para producción artística. Si tienes entre 14 y 35 años, podré disfrutar de este servicio completamente gratis. Localiza cada uno de los 7 Centros Juveniles en este enlace y contacta. Centros Juveniles, siempre de la mano de la cultura.